El IZIR, el impuesto a la tierra, el impuesto a la tierra, pero una pregunta, yo soy vecino de acá, fui votante de ustedes del Frente Amplio, a todos los diputados y senadores, usted es senador, usted es diputado, y ustedes decían que aparentemente acaban de decir que no tienen el gobierno, porque a mí es algo que me extraña, que lo que he visto, que ustedes dicen que hay un cambio, que ustedes son la izquierda, pero a mí me cuesta a veces entender cuáles en realidad fueron sus leyes de izquierda que han votado, el trabajo de un senador y un diputado es hacer leyes que beneficien a la población, acá estamos hablando de política interna, yo fui invitado, por tanto, les hago otras preguntas, el estado de la salud del Uruguay, el estado de las cárceles, la inseguridad que venimos, son cosas que se ven, ustedes dicen que hay una desocupación del 6%, cosa que sinceramente a mí me parece que los datos están mal tomados, porque cualquiera que ande por la calle se da cuenta que cada vez hay más pobreza y miseria en este país, sin embargo nos dicen que el Uruguay está mejor que nunca, sin embargo yo lo que sigo viendo, igual que los blancos y los colorados y ahora ustedes, es que los que están mejor que siempre son los exportadores, los frigoríficos, etcétera, y las cosas que se nos vienen al Uruguay como nuevos emprendimientos, yo no sé cuál es el sueldo que gana un senador un diputado, sinceramente, si me lo pueden aclarar, se lo agradecería, porque me han dicho sueldos, que en realidad yo no lo sé, pero me parece que ustedes están por fuera de la realidad de lo que le pasa a la mayoría de los uruguayos, 800 mil uruguayos ganando menos de 10 mil pesos, y nos estamos preocupando ahora a ver quién es el candidato cuando en realidad no hay lucha de idea, acá no hay diferencia, sinceramente, alguno de ustedes se considera socialista o piensa que el socialismo es la alternativa al capitalismo que está pasando en el mundo y en Uruguay, acá se nos vienen transnacionales, acaban de venir Montes de Plata, la papelera más grande del mundo, y le damos zonas francas, cuando acá si uno quiere abrir un kiosco, nos van a cobrar todos los impuestos a vivo y por haber, a ustedes no les parece que se están alejando un poco del clásico mensaje del Frente Amplio, que era que pague más el que tiene más, pero de una vez, porque lo que yo veo, a mí, a mi familia, mucha gente que conozco, que para llegar a fin de mes, se nos complica, quizá que con los sueldos que ustedes tienen, que me gustaría que me lo aclararan, en cuanto gana un diputado como usted Olmos o como usted Moreira, porque me parece que están desfasados de la realidad que nos pasa a nosotros como país, las preocupaciones que tenemos somos otras, pero sin embargo, nosotros los votamos porque esperábamos un cambio, pero ahora lo que yo estoy viendo es que vienen multinacionales, ahora se viene el gas esquisto en el norte del país, una industria contaminante, la mega minería cielo abierto, monocultivo de soja, tenemos un millón de hectáreas plantadas de soja transgénica, ni siquiera se etiquetan acá los alimentos, estamos comiendo mal, ni siquiera etiquetan, ni siquiera se hacen públicos los resultados de pesticidas en frutas y verduras, vemos que en estos cinco años ha ido más gente del campo que nunca, y sin embargo nos dicen que el país anda bárbaro, y yo me gustaría saber a quién anda bárbaro, es a una minúscula población, porque de acá de cuánto nosotros somos ricos, no habemos ricos. Yo le hice la pregunta a ellos, si me pudieran contestar, lo que pasa es que yo no hablo como pueblo, hablo como ciudadano común, si me pudieran contestar les agradezco. Yo soy una ciudadana común, y te puedo decir que viví cinco años sin trabajo, y eso me produjo que hasta ahora estoy pagando de aulas, y en este momento mis hijos se quedan sin trabajo, al otro día consiguen trabajo, y tienen los mismos estudios que antes, cuando hablaste de que te parecía que se vivía en la misma pobreza, y yo te puedo decir que a veces lo vemos desde nuestra propia realidad, no llegamos quizás a fin de mes, pero podemos comer y podemos comprar las cosas imprescindibles, y no las podríamos hacer. Lindo sería, ¿no? Si me pueden contestar... Quizás no te tocó vivirla, quizás no te tocó. Yo tengo 42 años, señora, yo no puedo tener la misma experiencia que usted, quizás que tiene más edad que yo, yo lo que quiero preguntar es cómo ver las cosas que están pasando acá. ¿Por qué no se le cobran impuestos a las multinacionales? ¿Sí? No, si nos damos cuenta por el canal 10, el 12 y el 4, la pobreza bajó. Ustedes se estaban quejando de los medios de prensa recién. Si yo escucho el informativo, la pobreza bajó y el desempleo es un 6%. Pero la pobreza no bajó porque lo diga cada cuatro, la pobreza bajó porque la medición que hace el Estado, como la hizo toda la vida, da eso. Entonces, ustedes están totalmente convencidos que esos datos son reales. Digo, yo quiero decirte una cosa, que cuando gobernaba el doctor... Perdón, ¿vos estás dudando del Estado uruguayo? ¿Del Estado uruguayo? ¿De los datos del 6% de desocupación? Bueno, ¿y de dónde sacas vos los votos? Primero, te voy a aclarar. Esta es una reunión que se invitó a todo el barrio a Frente Amplistas. ¡Ah, bueno!